Bien, Supra News, tenemos el día de lanzamiento del ROG Phone 5, el teléfono gamer, más gameriento de la historia, con una gorra. Google, no sé si quiero leer, Google anuncia la muerte. Bueno, está bien, o sea, sí, es obvio, ¿con qué nos vamos a encontrar? Escuchen, una cosa importante, más allá de la suscripción, campanita y demás, nos ayudan un montonazo a crecer, en serio, con un like y un comentario, nos ayudan a vencer al algoritmo de YouTube, de verdad. Google anunció que las cookies de terceros ripearon, según Flan, o sea, chau, murieron, o al menos que ni sus servicios, ni redes de publicidad, ni su navegador, que es usado por la mayoría de los internautas, van a soportarlas en un futuro cercano. Si bien aparenta ser un buen paso a favor de la privacidad, y bien podría suponerlo de alguna u otra forma, no significa que vaya a desaparecer el tracking, sino meramente que los competidores de las redes de publicidad de Google necesitan urgentemente encontrar otra forma de espiar a los usuarios. Acá, esto es debatible para After, nuestro podcast, más adelante. Acá es donde entra su nuevo sistema, el FLOC, o Federated Learning of Cohorts, o Aprendizaje Federado de Cohortes. Con este, Chrome va a ser el nuevo encargado de espiar los hábitos de los usuarios a través de la web, y con esta información, categorizar al usuario en determinadas audiencias, o... Es que, son cojortes. No puedo decir coortes. Es tal, no hay como coorte. ¿Cohortes? Bueno, los publicistas luego van a tarquetear, o sea, apuntar sus publicidades con base en estas audiencias, en vez de los usuarios individualmente. En cualquier caso, Google va a seguir utilizando sus first party cookies para trackearte en sus sitios como Google Search, YouTube Google News, Hangouts, etc. Google News, lo van a matar en tres meses. Bueno, Windows, o Microsoft en realidad. ¿Se acuerdan de la última vez que utilizaron Cortana? Yo, yo tampoco. Años después de que Microsoft intentara competir con Apple y Google en el mercado de los parlantes inteligentes, en junio del año pasado, Microsoft anunció el fin de soporte para Cortana en varias plataformas. Ahora, Herman Cardon va a remover Cortana del único parlante en la actualidad que contaba con el asistente. O sea... O sea, ¿por qué lo tenés? Está todo ahí, ya apagaste el cerroyo, la gente lo compró para usarlo, pero lo removés. Porque depende de la nube. Malita nube del demonio. Herman Cardon recomienda tener a tu InVoke, que es el parlante, conectado a Wi-Fi desde ahora, porque la actualización que se encarga de transformarlo en un mero parlante Bluetooth va a estar disponible hasta el 30 de junio. Y a partir del 31 de julio, el Wi-Fi va a quedar automáticamente deshabilitado. ¡Vos me estás jodiendo! O sea, que si no agarrás la actualización el 30 de junio, todavía no tendrán Wi-Fi, pero no vas a poder actualizarlo. Dejando las latas parcial o totalmente inutilizables. O sea, es un parlante Bluetooth, pero que no tiene nada más que lo que lo hacía ese producto. A mí lo que me mata es que también le están reventando el Wi-Fi, ¿viste? Aunque sea tirarle... ¡Déjame el Wi-Fi! ¿Qué te jode? ¿Por qué está ahí? Claro, Chromecast, Aircast... No se puede confiar en nadie. Pero no se preocupen, si compraron esa lata de 200 dólares, ni siquiera es un parlante de 30 más... No, 200 dólares que ahora perdió el 90% de sus funciones, Microsoft les dará una gift card de... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Adivinen abajo en los comentarios. ¿Cuántos dólares nos da Microsoft en forma de gift card? 50. O sea... ¡Dios! ¡OnePlus! Pero no. Carl Pei compartió imágenes del Concept One. Un render que no se corresponde con un producto futuro, sino que muestra las líneas de diseño que van a aparecer en futuros productos de la compañía, enfatizando los principios de diseño que buscan seguir. Más allá de este render, Nothing comentó que sus próximos 2 Wireless, o sea, TWS, no tendrían marcas o logos innecesarios, y que estarían fabricados con un material transparente, a la Game Boy Color o iMac G3, o el joystick ese de Nintendo 64, que nunca tuve la oportunidad de verlo en persona, pero está buenísimo. Y su diseño tomaría forma principalmente de la pipa de tabaco de la abuela. Eso me parece que debe ser algo bastante de China, supongo. En cualquier caso, me mata que están haciendo como Oppo. Es algo... China, aparentemente, que muestran conceptos de algo que nunca va a existir. Está bien, qué sé yo, no sé. Acá me pusieron una frase con la cual terminar, que no sé si va, pero... No fui yo. Bueno, la vamos a decir igual, y abajo me dicen qué tan cringe es o no. Nothing más que decir. Ahora sí, OnePlus, pero de verdad. Después de que Apple arrancara con la movida, ahora las compañías nos quieren quitar los cargadores de las cajas por temas ambientales. Sí, 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 claro. Por eso lo venden en otra caja, con más packaging, más plástico, mayor uso de papel, mayor contotransporte, y, bueno, utilización de recursos de forma innecesaria, absolutamente ridícula, porque solamente nos drena los bolsillos de dinero. El CEO, Pitlaw, anunció en el foro de la comunidad OnePlus que la... ¿Qué es el CEO? ¿Sabes qué? No sé. ¿Te acordás que había... ¿No habían cambiado que la habían... Que lo habían... Bueno, Alien. Pongámosle Pitlaw. Anunció en el foro de la comunidad OnePlus que la próxima versión de sus smartphones vendrán con el cargador en la caja. Igual de lo que dicen ahí hasta lo que pasa en el evento, qué sé yo. ¿No habían sacado el cargador en el 8T? No sé, ya, no sé. Ya es como que no quiero ni siquiera seguir qué empresas sacan o no sacan el cargador. Es una desgracia. Adicionalmente, la compañía confirmó un acuerdo de tres años con Hasselblad para trabajar en futuros dispositivos. Las compañías dicen estar trabajando los colores en las fotos para que se vean más naturales. También se rumorea que vendrá con la pantalla curva en 1440p a 120Hz, cargada inalámbrica inversa, un sensor Sony MX789, que es el mismo que el S21 Ultra y el iPhone 12 Pro. Y todo esto y más seguramente lo veremos el próximo 23 de marzo cuando se lance definitivamente el OnePlus 9. Square, la compañía fintech del creador de Twitter, Jack Dorsey, compró Tidal el servicio... ¿Y saben qué? Pusimos el creador de Twitter antes de lo de Jack Dorsey. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Jack Dorsey? Tuvimos un debate interno acá. Ya no podemos tener más encuestas en los videos, tristemente. Es una lástima, nos reventó eso, nos sacó parte de nuestra alma. Bueno, Jack Dorsey compró Tidal, el servicio de música Hi-Fi del raperio actor Jay-Z, por 227 millones de dólares en efectivo. Eso aquí sería como un cuarto de un Instagram, básicamente. No, yo creo que Instagram tiene que valer mucho más. No, no, pero te acuerdas cuando Facebook compró Instagram... Ah, sí, lo compró por 5 centavos. No, un billón nada más. Acciones de la compañía y un asiento en la mesa de directivos para Jay-Z. Segundo Orsey, la adquisición busca mejorar y crear nuevas formas de soportar a los artistas. O sea, de bancar, no de soportarlos como insoportables, sino de darles apoyo. Aclarando que ambas compañías seguirían trabajando de manera independiente. Qué sé yo, es una compra más. Se van moviendo las empresas así como si fueran cartas. Spotify se adecuaría al siglo XXI y por fin... ¿Qué va a pasar? Y por fin... Ay, nos daría música Hi-Fi. Vamos, Spotify, al fin. Aunque por ahora solo mercados seleccionados, obviamente. Lo que se sabe hasta ahora es que seguiría manteniendo las facilidades siempre agregando una nueva suscripción con la opción de calidad de CD. Actualmente la mayor que ofrece es de 320 kilobits por segundo. Por ahora no se habló de precios ni cuáles serían esos mercados selectos donde será lanzado. Pero si nos guiamos por los precios de sus competidores como Amazon, 12,99 dólares. O Tidal, 19,99 dólares. Es un montón. Es un montón. ¿20 mangos por mes? Chabón. Es un montón de gui tan loco. Bueno, podría estar alrededor de los mismos. Vamos con Nintendo. Vamos con Nintendo. Nintendo anuncia el Pokémon Breath of the Wild o en realidad el Legends... Es Arceus o Arceus. El Arceus. Bueno, no importa. Por fin Game Freak se aleja un poco del clásico RPG para Pokémon y adapta la franquicia al mundo abierto con Pokémon Legends Arceus. No sé, alguna de las tres. En teoría, Arceus es la combinación entre Ra, Ar, el dios egipcio, y Zeus, el dios griego. O sea, me parece que debería ser Arceus. ¿Esto está confirmado? ¿Es así? Estoy casi seguro que en algún lugar de... Revelación. Que se espera para comienzos del 2022, siempre y cuando no haya una quinta pandemia, porque en este transcurso del año pueden haber más. Poco se sabe... El mundo se está derritiendo también, o sea, hay muchas pandemias, pero también... Les dije que esto iba a ser 10 años, 10 años. ¿Qué 10? Mínimo 10 años. Es el comienzo de la década. Poco se sabe del juego más de lo que se vio en el video. Se va a desarrollar en la región de Sinnoh, en lo que parece años o décadas antes de otros juegos de la franquicia. O sea, es una prequel. Bien, me va. Son bastante raras, porque son como... ¿Más cyberpunkera? No, steampunkera, me combustí. En el mismo direct también anunciaron remakes de Diamond y Pearl. Brilliant Diamond y Shining Pearl. Shine bright like a pearl. Pokémon Unite, un juego estilo LOL, desarrollado por, obviamente, tenía que ser Tencent, que va a llegar a Android, iOS y obviamente a la Switch. Finalmente, una nueva versión del tan querido Pokémon Snap. Esto puede estar bueno. El Snap puede estar bueno, no sé qué onda, qué sé yo. Hay que ver. Bueno, hasta acá con el Supranus número 18. Ustedes no siguen los números, pero nosotros sí, porque tenemos los proyectos de Premiere. Jack, Jack, no, Flan, algo más que añadir. Ya me quedo por el dor, sí. Muy bien, nos vemos en próximos episodios. Chao.